Ministro de la Producción, Claudio Anselmo, sesión especial de precios en el INIM en la jornada de ayer y no hubo acuerdo finalmente, ¿no? Sí, lamentablemente no se llevó al consenso, que es lo que requiere la legislación, es decir, el acuerdo de los 12 miembros del directorio, las posiciones sostenidas por productores, industria, a dos puntas, comprador y vendedora, no llegaron a un acuerdo, había una gran distancia entre los precios y entonces no hubo más remedio que someter al laudo arbitral de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Desde el gobierno de Corrientes, nuestra posición, de acuerdo a las instrucciones del gobernador Valdés, fue trabajar en todo este mes prácticamente, desde el 4 de agosto hasta ahora, buscando un acuerdo entre las partes, buscando que se dieran en alguna medida en sus posiciones para alcanzar un acuerdo que fuera bueno para toda la cadena, tal cual nosotros tenemos producción, tenemos secadero, tenemos industria y también tenemos la responsabilidad entre los consumidores y dado que lamentablemente no se alcanzó esa situación, en la reunión final en la que asistí ayer, bueno, sostuvimos como precio de la hoja verde el precio que surge del costo calculado por el INIM. En esto era fundamental la posibilidad de lograr ese consenso, de encontrar un precio que no impacte tanto en el producto final, teniendo en cuenta que la yerba mate es un elemento de alto consumo dentro de la canasta básica también. Sí, hay que entender que en este momento el principal problema que tienen todas las cadenas productivas es la inflación. Hoy la inflación es un problema gravísimo en la Argentina, todos lo sentimos como consumidores, como los que producen, y eso lamentablemente distorsiona toda la situación. En este caso los productores sostenían que requerían un aumento del 81%, la industria decía que no podía darlo por las restricciones que le impone la Secretaría de Comercio, con precios cuidados, etcétera, son situaciones difíciles. Bueno, hubo que buscamos una situación de equilibrio intermedia, no se pudo conseguir y por eso va a ser el Secretario de Agricultura que tiene que laudar tratando de contemplar los intereses de todas las partes. ¿Cuál es el precio que tenía antes? ¿Cuál es el precio que han manifestado ahora, por el que no hubo acuerdo? ¿Y cuál es la medida de ese precio? El precio oficial, el precio mínimo de garantía que establece el INIM es de cercano a los 47 pesos el kilo de hoja verde puesta en secadero. Las pretensiones de los productores llegaban a 85 pesos por kilo, mientras que la industria ofrecía un 18% de incremento que andaba en hora de los 55 pesos. La matriz de costo del INIM calculada para contemplar las distintas situaciones, el productor medio que está muy influenciado por la situación productiva de emisiones, las pequeñas escalas, etcétera, es de 70 pesos con 75, es un poco la posición intermedia. Hacia esa posición fue la que adherimos porque, bueno, es la que le da de alguna manera sustentabilidad a toda la cadena, pero ahora la decisión final está en manos del Secretario de Agricultura. De forma breve, ¿por qué interviene Agricultura y por qué también hay un instituto para establecer el precio? Bueno, esto surge de una ley promulgada en el año 2002, la Ley de Creación del INIM 25.064, con su decreto reglamentario. La primera discusión de precios fue hace 20 años atrás, en agosto del 2002. En ese momento fue la primera vez que se logró llegar a un acuerdo y luego a lo largo del año, como son dos discusiones semestrales, ya ha habido 40 ediciones, hubo más veces que se recurrió al laudo que al acuerdo. Y entre eso, vuelvo a insistir, una de las cuestiones que distorsiona y que impide la posibilidad de acuerdo es la inflación, porque es lo que distorsiona los costos productivos, pero también los precios al público. Es decir, esa distancia que había entre la posición de productores, secaderos e industriales, particularmente estaba marcada por los costos de elaboración o procesamiento de cada uno de estos sectores de la cadena. Claro, hay que entender las circunstancias de cada uno. Los productores ven que sube la mano de obra, suben los insumos, hay una suba generalizada en el mundo de insumos agropecuarios por la cuestión del conflicto bélico, los problemas de brecha cambiaria, y por otro lado, el secadero, la industria también tiene sus complicaciones. En un escenario así es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo por mejor buena voluntad que pongan. ¿La solución sería cortar los plazos para este tipo de negociaciones? No creo que sea eso, eso está establecido por ley, es una ley, un decreto parlamentario que establece cómo se fijan los precios, porque no es un procedimiento aleatorio o de voluntad, sino que hay ciertas pautas que se deben seguir, que a veces no se logran que coincidan.